Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Dupe. Ya saben que como siempre, mi nombre es Felipe. Voy a estar hidratándome porque hace un mega calor aquí. Hace muchísimo calor. Pero bueno, les voy a estar demostrando el día de hoy todos los waxes que he estado usando aquí en la casa. Como ustedes saben, esto es como algo ritual que yo hago para que la casa huene rico, que me sienta cómodo en la casa. Me hace tranquilizarme. Hay aromas que me atraen memorias, como memorias de mi mamá, como ya lo habíamos dicho anteriormente, como el de los Gardenia. Me gustan mucho, mucho, mucho. Me he vuelto muy fanático de ello. Y a decir verdad, también he estado probando otros aromas que me han parecido bastante interesantes. Por principio de cuentas, voy a hablar de este que no es Sensi. Esta es la marca Bath & Body Works. Bath & Body Works, sí. Este es en el Wild Berry Jam Donut. So, es básicamente, es una cereza icónica salvaje en una dona. Y huele muy rico, huele a dona. Sin embargo, siento que este, después de las 3, 4 horas que lo aprendí, después solamente olía puro wax y no me gustó para nada. Sentía como que era como que, uff, tenía que cambiarla. Sin embargo, si la terminé, pues el siguiente producto, ¿qué les puedo decir? Voy a estar hablando de las aves, saben que necesito dos waxes para que toda la casa huela igual. Y es lo que me gusta a mí. Es, pues, definitivamente un investment. Es algo que tú tienes que poner tu dinero en. Pero a mí me gusta mucho, si hay algo que yo me quiero comprar, es un wax, para que la casa huela rico. Me gusta mucho que la casa esté limpia, que la casa huela rico, que se sienta cómodo en llegar, que esté uno feliz aquí donde está en mi casa. Y, pues, es lo que me gusta mucho de Sensi. Tiene una variedad de productos, pero también sus productos, la mayor parte, un 90%, me han salido al 100% de muy buena calidad. So, así es como le vamos a estar hablando el día de hoy, con toda la verdad. Algunos productos que, como ustedes sabrán, si ustedes son fans de Sensi y no conocen a Sensi, pues lo van a conocer el día de hoy. Voy a dejar aquí en el enlace de la descripción, mi enlace de la tienda, para que si cualquier producto que ustedes compren, va a generar mi comisión a mí. Ahora que si ustedes tienen consultor o consultora, vayan con sus consultores y pregúntenles cualquier duda que tengan. Y, pues, ¿qué puedo decirles? Un saludo en este video a mi amiga de España, Sensi, me parece que es Sensi en Bajo Spain. Ella es una amiguita maravillosa, hermosa, que me ha dado unos recomendaciones que de verdad que me han salido bastante. No tengo aquí para brindar, pero brindis para ti. Pues vamos a empezar. Ya saben que hay aromas que no me gustan tanto, que no soy fanático, así que digan wow. Hay aromas que son muy buenos y hay aromas que no duran y otros que duran mucho. Entonces vamos a hablar primero de este de Berry Paradise. Este de Berry Paradise huele rico, huele mucho a cerezas. Sin embargo, siento que le hizo falta algo. Siento como que le hacía falta un no sé qué, que no sé qué, yo sé qué pasó. No me gustó porque no me duró tanto tiempo como yo esperaba, si acaso. Yo creo que un día y medio y eso es mucho. Yo creo que en el futuro voy a empezar a marcarlos para saber cuánto tiempo me dure, cómo es todo. Porque en definitiva hay algunos que de verdad que les hace falta Karima y Unique de Santana. Este de aquí se llama Cherry Lamaid. Este es de cerezas con un poquito de lima o de limón. Me gusta muchísimo y duró bastante tiempo, como cerca de dos días. Entonces me gusta mucho eso, que tenga mucha potencia, que sean muy buenos. Porque hay algunos que huelen muy rico, pero no te duran tanto. Al siguiente, el que tengo acá se llama Eres Love. Yo creo que por aquí debe estar el otro. Eres Love es un aroma que de verdad que yo no me esperaba que me gustara tanto. Yo esperaba de este aroma de Eres Love, como que iba a ser. Pero huele muy rico, huele como a fruta, como a verduras. Como a frutas, como cosas dulces. Me gustó muchísimo. Si ustedes tienen la oportunidad de poder adquirir este, este les va a encantar. Es un aroma dulce, sin embargo no es un aroma dulce que te haga sentir incómodo de tan dulce que está. Bueno, el siguiente que tengo por acá, que se nos cayó, este es un pod. Ya sabemos que es en si vende pods pequeños o un pod grande, para que ustedes lo pongan. Y si ustedes están trabajando, lo puedan poner. Ya se los he enseñado anteriormente por Instagram. Si me quieren seguir, es en Instagram por el nombre Art of Spirit. El arte del espíritu. Ay, qué espíritu has sentido. Pero vamos a seguir aquí. Este es el aroma de Johnny Appleseed. Y este me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta este aroma. Es un aroma que yo tengo en limpiadores. Tengo en esto. Tengo este aroma en un brick grande. Me encanta. Es un aroma de mis favoritos. Bueno, vamos a hablar un poquito de por qué le puse Art of Spirit a mi Instagram. Alguna vez estaba yo leyendo una entrevista de Wendell Paltrow y de la actriz. Y ella decía que hay cosas que hay gente que lo hace con todo el arte de su espíritu. Como como muy enfocados en que se note su calidad, ¿me entienden? Y por eso es que yo le puse Art of Spirit. Porque me siento que es una persona fuera ya de toda la religión. Que soy una persona muy enfocada en mi espiritualidad, mi tranquilidad, mi armonía. En las vibras, en los signos, como ustedes le quieran llamar. Yo me enfoco a lo mejor en lo positivo. Y es todo lo que yo siempre les mando. Y les seguiré mandando a todos ustedes que me den. Sí, ya saben que les recomiendo que se suscriban al canal. Que me dejen un comentario y un like. Así es que de ahí viene mi nombre. The Art of Spirit en Instagram. El siguiente se llama Caramel Pear Crisp. Este huele como a palomitas. Como a palomitas con de esas endulzadas. Huele riquísimo. Es uno de mis aromas favoritos. Y definitivamente este aroma duró bastante tiempo. Creo que, si no mal lo recuerdo, como tres días. Y es bastante bueno. Qué lástima que no lo puedo volver a encargar. Pero este de Caramel Pear Crisp está exquisito. Me encanta. El siguiente es este que tengo aquí que se llama Sugar. Sugar es una aromita de, como lo dice el, azúcar. Huele como cuando tienes un... Tengo dos ideas. Como cuando vas a una feria y hueles un algodoncito de azúcar. Así huele este. Pero es demasiado tenue. Es demasiado bajito. Es huele en la casa. Pero no es un aroma que tú entras a la casa y dices, wow, ¿qué es lo que tienes? No. Siento que es un aroma que, menos de que pases por el lugar donde está el warmer o el calentador. Entonces lo vas a oler. Ya saben que yo ya hablé del Sugar. El siguiente producto que tengo aquí. Esos son los Washer Weaves. Este es como un suavizante. Aromatizante. Este lo tuve en el aroma de Amazon Rain. Divino el aroma de Amazon Rain. Pero feísimo el producto. No sé qué me pasó con este producto. Pero sí siento como que me hizo falta. Quizás es el hecho de que tengo que probar otro. Bueno, porque no me dejaba mi ropa cuando la lavaba. No me la dejaba oliendo a nada. A nada. Vamos a hablar de este. Este es un limpiador de baño. Ya pueden ver aquí en la tapita que la tapa hace espuma a diferencia de una regular. Ahora, este me encantó. Me fascinó. En el aroma de Coastal Sunset no me gustó mucho. Sin embargo, limpia bastante bien lo que es la bañera, la taza de baño, el sink, el lavabo. Entonces, me encantó. Al principio yo sentía como que no funcionaba. Pero no fue hasta que como ya iba a la mitad de la botella y dije, wow, este producto de verdad que remueve mucho. O sea, es bastante bueno. Me gustó. Me gustó. Lo volvería a comprar. Este de aquí es en el aroma pepino con cactus. Con agua de cactus. Y me encantó. Me encantó. Al principio tampoco me gustaba, pero es un aroma favorito mío. Este de acá es también, ese es en Sea Fresh. Este también es otro en Sea Fresh. Básicamente son aromatizantes en spray. Y pues, ¿qué les puedo decir? Este es el aroma de Magnolia Linen. Este es un aroma como que de que acabas de lavar la ropa con un poquito de suavizante. A eso huele. Sin embargo, este aroma en particular no me duraba mucho y no me faltaría volverlo a comprar. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos el aroma de Appletini Splash. Appletini Splash literalmente es como lo dice el nombre. Huele mucho a manzanas verdes. Sin embargo, es un aromita como que, si te gustan las manzanas, te va a encantar. Que definitivamente quieres agregarlo a tu club, a tu suscripción del club, porque es muy bueno. Pero tiende a ser un poquito muy dulce y mucha gente probablemente no quiere algo tan dulce como este. Ahora vamos a ver aquí que hay. Aquí tenemos otro sugar. Aquí tenemos otro lado de sugar. Tenemos otro pot. Este está en el aroma de Toasted Acorn Oak. Este huele como a bakery, como que estás cocinando un pancito. Y no sé. Huele muy rico. Es uno de mis favoritos. Me gustó mucho y lo volvería a comprar. Ahora vamos a hablar de este que se llama Coconut Vainilla Orchid. Este contiene el aroma de coco con vainilla. Y siento que cae más en la vainilla que en el coco. En definitiva creo yo que es un aroma bastante rico. Pero es lamentable que su performance, su trabajo durante la casa, no me fue tan bien. No sentí como que yo lo podía oler. Disculpen. Con tanta firmeza como puedo oler otros diferentes. Eso definitivamente el aroma es exquisito. Lo compraría así, pero lamentablemente como no es un aroma que esté wow. A mí me gusta llegar a mi casa que si yo bajo y salgo por el correo o salimos afuera. Que yo llegue y diga, qué rico huele. Y eso no era la, esa no era la respuesta a ese. Ahora vamos a hablar con uno que huele muy rico. Si les gustan mucho las gardenias. Lush Gardenia. Lush Gardenia es un aroma que me trae muchos recuerdos a mi mamá. Sin embargo, tiene el aroma de gardenia muy potente. Es un aroma que hasta cierto punto hasta te marea. Me duró cinco días. Es un aromita que definitivamente yo creo que... Ay, ¿qué les puedo decir? Es un aroma bastante, bastante fuerte que me da dolor de cabeza. Tanto a mí como Domel. Cinco días es mucho para un aroma. Pero sí me duró bastante tiempo. Si te gustan las gardenias, cómpratelo. Te va a encantar. A mí, yo no lo compré detrás porque definitivamente estaba muy fuerte. El siguiente es este que se llama My Only Sunshine. Este huele muy rico. Huele como a cuarto como de bebé. No me gustó el hecho de que duró tan poquito. Lo tuve que comer como al día. Y dije, no, eso es una pérdida de dinero. Ahora vamos a hablar de este de acá que tengo aquí. Este es de Buckleberry. Este huele como a cerezas, frambuesas. Huele exquisito. Pero siento que esos aromas de cerezas. Y no recuerdo el nombre de ese tipo de rama de fruta. No me gusta tanto. No soy muy de cerezas. Siento que ahorita estoy entrando más en aromas como o limpios o estrambóticos. Pero ese no es un aroma estrambótico. Un aroma que me gustó mucho es este de la línea de Chase the Rainbows. Este es del verdecito. Aquí, el verdecito. Aquí está. Huele muy rico. Huele a manzana verde. Huele exquisito. ¿Te gustan las manzanas verdes? Es un aroma que vas a disfrutar al por mayor. Y pues, como ustedes pueden saber, aquí se ha llegado al final del video. Espero que se mantengan bien hidratados e hidratadas. Que se suscriban al canal y que me dejen saber si ustedes, donde ustedes viven, hay sensi en español. Y si hay sensi, si no, aquí les dejo el mensaje en mi descripción para que ustedes cualquier pregunta, duda, sugerencia, ya saben. Y también para que si compran algo, ya saben que me va a generar un tipo de comisión. Y con muchísimo gusto yo les puedo mandar ya sea un folleto, un catálogo o información en general. Muy agradecido por estar acá con todos ustedes y espero que lo estén pasando muy bien. Cuídense mucho y nos estamos viendo muy pronto.